Apuesta por el Rocarlo Iré donde quieran mis botas Y si quieres que te diga que hay que hacer Te diré que apuestes por mi derrota Quítate la ropa, así está bien No dejes nada por hacer Si has venido a comprarme, lárgate Si vas a venir conmigo, agárrate Hey, ven, larguémonos Chica hacia el mar No hay amanecer en esta ciudad Yo no sé si nací para correr Pero quizá sí que nací para apostar Sé que ya nada va a ocurrir Y aunque ahora estoy contra las cuerdas Y no encuentro ni una forma de salir Voy a apostar bien fuerte mientras pueda ¡Solgipete! 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 para correr, pero quizá sí que nací para apostar, ya no puedo darte el corazón, perdí mi apuesta por el rock and roll, perdí mi apuesta, es el precio que tengo que pagar, ya no tiene sentido abandonar, ya no tiene sentido abandonar, oh no, late el corazón. Jordi Pagenaute y banda, damas y caballeros. ¡Gracias!